En la casa de las muñecas encontramos dos especiales servicios, faciales y corporales. En el área de faciales ofrecemos faciales con oxigenación, faciales con vitaminas, faciales con mascarilla de oro. Son lo último que tenemos en tecnología para poner una piel brillante, sedosa, tierna y también para los caballeros el mejor de los faciales.